La Luz del Ritmo Vamos México, vamos México, vamos México. ¿Cómo estás, mija? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bien, estamos bien, estamos contentos. Muy buenos días, Público Televidente. Le damos la más cordial bienvenida a este subprograma. Este programa que lleva por nombre El Cafecito de la Mañana y como puede ver, como buenos mexicanos, que somos como orgullosos, que somos, y que los mexicanos. Los mexicanos tenemos, además de fe, yo creo que nunca perdemos la esperanza. La esperanza es lo último que muere, porque mientras hay fe hay esperanza, mientras hay vida hay esperanza. Ándale, ándale. Oye, y ante todo la fe. Ante todo la fe como emparral. Como emparral. Bueno, pero aquí en México, aquí en Juáritus tenemos... Sí, sí, pues vamos a agarrarnos siempre de la esperanza y vamos a agarrarnos de la fe y vamos a agarrarnos de la euforia y de la alegría. Para todas las personas que estamos trabajando y que va a ser el partido durante el trabajo, bueno, pues nos gusta agarrarlo de pretexto para festejar y para estar ahí a lo mejor en internet, de alguna u otra forma estar viendo el partido. El día de hoy, como usted bien sabe, pues ya es el partido de México contra Brasil, que la vemos, la vemos pues gruesa, la vemos complicada, la vemos difícil, la vemos... Pero tenemos fe, tenemos fe, por eso es que estamos arrancando con esta fe y con esta esperanza en que México... A ver, a ver, más o menos, más o menos, ¿tú cuánto crees que quede el día de hoy? 2-1. ¿2-1 favor? 2-1 favor. 2-1 favor. Bueno, bueno, yo también quiero que México gane, pero vamos a ser honestos, 2-1, ¿tú, Edwin? 1-0 México. Sí, yo digo que la diferencia va a ser así, un gol. 2-1 México, ¿tú? 2-0 México. 2-1 Brasil. Ándele. Te digo una cosa, Rubén, no, es el único honesto, pues tiene derecho, puedes apoyar a tu país, pero, bueno, hay un background y hay un de que Brasil, pues... No, pero discúlpame, pero... Sí, está complicado, está difícil, por eso digo que hay que tener la fe y la esperanza. O sea, permíteme, o sea que Rubén no puede decir eso, tiene que a fuerzas porque tú dices o porque tú decimos tiene que votar por México. No, a lo que me refiero es de que Brasil, últimamente los Juegos Importantes México le ha ganado a Brasil. A Brasil. Entonces, de hecho, le hicieron una entrevista a Pelé, preguntándole qué opinaba por el grupo en el que le había tocado a su equipo a Brasil, y qué opinaba sobre México, y le dijo, y Pelé lo que dijo, fue, México no es una piedrita en el zapato, es una piedrota. Piedrota grandota. Sí, grandota porque... Es una roca. O sea, para ellos, para ellos sí ven, sí ven, este, un rival fuerte, poderoso a México, entonces no creas que tampoco es, ay, Brasil, y aparte Brasil, Brasil tiene mucha presión, lo que sí pienso y lamentablemente lo que se ha visto en los partidos es que el arbitraje está un poco, pues, arreglado, favorecedor para... Ya está todo arreglado. Ay, es que ya está todo arreglado. Está favorecedor para algunos equipos, pero tenemos fe, tenemos esperanza de que se va a hacer... Bueno, que van a jugar para empezar bien nuestros jugadores de México y que va a ser todo justo y que va a ser todo leer. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo queda? ¿2-1? ¿2-1 favor México? Bueno. Gerardo, ¿cómo quedas? ¿Cómo quedarías tú? ¿2-0 favor México? ¿Sí? ¿2-1 favor México? Bueno, yo digo que yo le voy 1-1, 1 México, 1 Brasil, así es como digo yo. Así es como dices tú. Vamos a ver. Fíjate que lo que me late es 2-1 el marcador, pero conociendo a México nos van a hacer sufrir, entonces van a querer que hasta el juego contra Croacia, ganar la Croacia para poder pasar a la siguiente ronda, pero yo espero, ojalá y sí ganaran este juego porque ya pasarían automáticamente a la segunda ronda y sería así como que... Ahora imagínate contra Brasil que es el de casa, o sea, está en casa, imagínate que le ganaran a México. Imagínate. Bueno, ok, vamos a ver cómo nos va el día de hoy, usted vote y apoya a quien quiera, pero es mexicano, somos mexicanos, tenemos que apoyar y tenemos que tenerlas, pero ¿dónde está tu camisa tú? ¿dónde está tu camisa? No me tienes tan contento, o sea, como que lo todavía no viene ayer, todavía llega hoy sin camisa de la selección mexicana, es más, tú te vas a quedar callado todo el programa, no vas a opinar. El día de hoy, vámonos a ver qué es lo que vamos a tener, iré. No, pero tenemos una frase positiva, pues no sé si hicieron que fuera, así que hicieron, sí, directamente una frase positiva. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. No, no, no. ¿Y si dijeron? Sí, me están diciendo, me están diciendo de ahí arriba. Yo creo que estoy tan metido en lo del partido que no supe. Bueno, va a frase del día entonces, mi hija, échale. Estás muy emocionado, pero la frase del día va así, mira, déjame de mi inspiro. Sáquelo, sáquelo. Sáquelo. Si tenemos un solo pensamiento de violencia u odio en contra de alguien en este momento, estamos contribuyendo a que el mundo tenga más heridas. Esta frase es de Deepak Chopra, quien es un médico, escritor y conferencista hindú, y muy cierto, ¿eh? O sea, es difícil, es difícil poder manejar estas emociones, bueno, contra otras personas cuando nos han hecho algo, algo feo, cuando hemos tenido algún problema, pero ¿qué nivel de conciencia y qué nivel de evolución tendríamos al momento de poder, poder controlar eso, sus sentimientos de violencia u odio contra los demás? Entonces, hay que ponerla en práctica. Está un poco complicada esta frase, lo acepto para ponerla en práctica, pero mínimo hay que meditarla. ¡Y mínimo! Hoy mínimo beso de color sabroso. Ándale. Que sea un mínimo de color verde, rojo o negro. Rojo, rojo, así como... Verde, blanco y colorado, ¿qué te parece? Ándale. Muy bien. Ahora sí, oiga, ¿dónde está el cafecito? Este programa se llama el cafecito de la mañana. ¿No ha llegado? ¿No tenemos café? Ahorita viene. ¿Cuántos tenemos a Gerardo y a Nancy? De ninguno de los dos. De los dos no sé así uno, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Va a haber café sí o no? Yo no voy a empezar el programa sin café. ¿O tengo que ir a prepararlo yo? Ahí va la chancla, ahí va la chancla. Ahí va la chancla. ¿Dónde está el café, Gerardo? ¿Dónde está el café? ¿Dónde está el café? ¿Dónde está el café? ¿Dónde está...? A ver, ¿dónde está? ¿Acá? A ver, ¿dónde está el café? Mire, ¿dónde está la otra, panzona? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la otra. Déjame, voy a ver. Ma, pues ahora verá. ¿Dónde está el café? Vámonos. Órale. Vámonos. Ma, ¿dónde está? Mira. Ma, Wally, no pregunte por nada. Usted, órale. Vamos. Hoy Wally está descansando. Vámonos. Órale, café. Hola, saluda a ella. Ah, gracias, Nancita. Ahora sí. Muchas gracias. ¿Qué tiene que ver? Hipolar, hipolar, hipolar. Ahora sí. ¿Listos? Listísimos. ¿Listos todos, compañeros? Con tenis, mano y con café. ¿Huele rico? A ver. No huele a nada, ¿eh? No huele a rico. No huele a nada. Soy limpio, soy limpio. Eres limpio. El día de hoy, ¿listos? ¿Listos? ¿Todos? ¿Ale, todos? ¿Quieres olerlo? ¿O de aquí? Huélelo. Huele rico. Cuando uno es limpio, todo le huele rico. Ándale. Ándale. De verdad. Y si no, miren. Y si no, aquí está el arbolito. Ok. El día de hoy, con cafecito en mano. Le decimos... ¡Buenos días! ¡Adiós, México! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El día de hoy, martes 17 de junio, bueno, a lo mejor usted está celebrando a su santo. Muchas felicidades, a lo mejor usted... Parece que están tontos. Todavía ni siquiera sabía que el día de hoy es su santo, pero tiene todo el derecho a exigir lo que más se le antoje. ¿Qué podría ser? Bueno, pues una cookie, un chupirún, una cervecita ahorita para ver el partido, qué rico, ¿no? Con clamatito. Tan temprano no importaba. Pues ya, eso va a ser a la una, ya se vale, ya es legal. Ok. Si usted lleva el nombre de Alina, Antidio, Besarion, Hipacio, Inocencio... ¡Ay, aquí hay tantos Inocencios! Muchas felicidades. Isauro, Manuel y Montano. ¿Montano? Montano, pues así se llama. Bueno, exija que le cambien el nombre en caso de que no quiera... No le guste tanto. No, hombre, ya lo puede hacer. El día de hoy también tenemos que recordar pues lo que sucedió un día como hoy, pero de años atrás. Y vamos específicamente, pues al año de 1950. Y es que se realiza el primer trasplante de riñón. Oye, qué importante, ¿eh? Hace 64 años. Este avance, ¿eh? No, la verdad, o sea, no, esto sí no es broma, entonces es muy importante. También lo que sucedió un día como hoy, pero del año de 1985. El transbordador Discovery de la NASA coloca en órbita el primer satélite mexicano, Morelos 1. Hace 29 añotes, qué rápido pasa el tiempo. Hace 29 años, así es. Bueno, pues el día de hoy también el cafecito de la mañana trata de crear conciencia y se une a este festejo, a este día, porque hoy es el día mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía. La Asamblea General de Naciones Unidas designó en 1994, el 17 de junio, como día mundial de lucha contra la desertificación y la sequía. Este día marca el aniversario de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra, precisamente, contra la desertificación. Y es que afecta a más, fíjese nada más, afecta a más de 110 países y cada año se pierden 6 millones de hectáreas. ¡Qué increíble, eh! Cada año se pierden 6 millones de hectáreas de tierra productiva. Esta es la información que nos está llegando. El agua dulce es valiosa. De toda el agua en la tierra, solo el 2.5% es agua dulce y de toda esta agua dulce solo se puede usar menos del 1% para los ecosistemas y los seres humanos. Cuando la demanda de agua supera la oferta disponible, se traduce en escasez, lo que afecta particularmente a las zonas de tierras secas. Y es que el objetivo del día mundial de lucha contra la desertificación 2013 es concienzar, bueno, al mundo de los riesgos de la sequía y la escasez de agua en las tierras secas y en otras partes del planeta y subrayar la importancia de mantener suelos saludables. Oye, y lo importante es lo que siempre remarcamos aquí. Nosotros nos estamos labrando nuestro propio futuro. Entonces, ¿qué es lo que queremos tener para nosotros y para nuestros hijos? Hay que ser conscientes, hay que ser responsables con nuestra casa que es este mundo tan precioso de la tierra. Así es, aquí vivimos, entonces hay que cuidarlo. Bueno, usted está cumpliendo años, háganoslo saber a través de Facebook, el Cafecito de la Mañana. Y está cumpliendo años junto con personajes públicos y famosos. Arrancamos entonces el festejo con Paulina Susana Rubio, los amantes, nacida en la Ciudad de México el 17 de junio de 1971. Esta llamada chica dorada, cantante mexicana, inició su carrera musical como integrante del grupo Timbiriche en 1981. Luego, pues ya se volvió muy famosa, conduciendo programas en Miami, por ejemplo, el reality show de La Voz Kids y próximamente The X-Factor. No, próximamente ya estuvo, ¿no? No, ya, ya estuvo, ya estuvo. De hecho, creo que ya ni está. Ya ni está, ya se acabó la temporada, de hecho, fue la temporada pasada la que ha tenido menos éxito de todas las temporadas de The X-Factor. Bueno, pero pues muchas felicidades para Paulina Rubio. Y luego que aparte le gusta casarse con personas así medio... Problemáticas. Flojitas, ¿verdad? Flojitas. Holgazanas. Holgazanas, sí. Esa es la palabra. Mantenidos, se podría decir. Bueno, también muchas felices. Ay, saludos. Ay. Disculpa, discúlpanos, Guazú. No sabíamos que estabas aquí. ¡Guazú, Guazú! Ay, cómo son feos. Bueno, también una felicitación para Sacha Sokol Cuileri. Ella, así se llama, Cuileri. ¿Por qué le dices así, Mica? Cuileri, pues así le... ¿Te cae mal o qué? Así se llamaba, así se llamaba, Cuileri. ¿Te cae mal o qué? No, no. Ah, ok, ok. Oye, esta chica nacida en el año de 1970... Oye, yo no sabía eso que cumplían año estas dos compañeras del grupo Timbiriche. En el mismo día, solamente que una es mayor por un año. Es una cantante, actriz y compositora mexicana mejor conocida por haber sido miembro precisamente de esta banda musical Timbiriche, la cual supuso el debut del éxito crítico de la cantante actualmente integrante del grupo Sacha Bení y Eric. Muy guapa, ¿eh? A mí siempre se me ha hecho muy... Sí. Como que su personalidad también muy fuerte. Muy elegante, se me afirma, siempre la he visto como una persona muy, muy elegante y muy sensual. También cumpleaños él, Omar Germenos, él, bueno, pues nació el 17 de junio de 1968. Es un actor y presentador mexicano que se hizo, que se dio a conocer por su participación en Despierta América en Univision. También salía en otro programa de Univision que era como de broma, ¿no? Sí, sí, que traía a un... Traía un ventriloco. Sí, un monito. Un monomentriloco, algo así. Sí, estaba muy divertido. Y de hecho, él antes se me hacía muy guapo. ¿Ya no? Pues no. Ya no. Ya se te acabó. Mis gustos cambiaron. Así pasa, cambia uno con el tiempo. Así tiene que ser. Oye, también una felicitación para, a ver, ¿para quién? Así es, tenemos una felicitación para nuestra compañera Gabriela Alvírez. Gabi, Alvírez, Tarín, felicidades para Gabi. Y te cumplas muchos, muchos años más. Mi hija, mi Gabi, chiquita mami, así es. De hecho, yo le digo, mami, fíjate de cariño. Es una chica muy, muy, muy querida. Pero aparte de eso, muy deseada. Es una mujer muy deseada. ¿Sabían por las curvas que tiene? Tiene unas curvas...